Ni un albañil hemos podido ver esta mañana por el centro Eloy Camino, un colegio que necesita urgentemente una reparación, pero a la que la Junta todavía no ha dado luz verde. Según anunció hace unas semanas, la Consejería de Educación se haría cargo del proyecto de mejora en enero, pero todavía las obras siguen brillando por su ausencia. Enero ha volado y las familias cada vez están más inquietas. Tienen miedo por el peligro que, por ejemplo, suponen fallos en sistemas eléctricos en un centro destinado a personas con discapacidad. Lo que no puede ser es que una administración tenga a unos alumnos y alumnas de educación especial, insisto, a cualquier alumno, en una situación que pueda incurrir o que pueda conllevar un peligro para su integridad física, como puede ser este caso. Por tanto, que se estudien esas posibilidades desde los servicios técnicos especializados. Para el Grupo Municipal Socialista, el caso del Eloy Camino no es más que otro capítulo en la falta de humanidad que tiene el Partido Popular hacia los que más lo necesitan. Es uno más de los ejemplos de las políticas de recorte del Partido Popular que está dejando en desamparo a muchas personas o que está dejando de atender servicios públicos fundamentales. Ahora toca esperar a que la Junta mueva ficha e inicie unas obras que mejorarían la calidad de un centro que acoge a más de 150 usuarios.